En mi mente estás como una dixie que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad, llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú, tienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mí y verte a mi lado es mi necesidad El dejarte ir o decirte adiós es morir en vida, es dejarme a mí Que mi libertad se termine allí y sentirte cerca de nuevo, saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Y tú, adherido aquí, entre cada tono, entre cada célula vives tú Todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismán Tú, silente y sutil, entre cada atomo, entre cada célula vives tú